En este tramo de Charrulo TV estamos en contacto con Alejandro Zambrano de Zambrano y Compañía. Bueno, directamente al gran Alejandro, ¿cómo viene el mercado de haciendas a esta altura de los acontecimientos y teniendo en cuenta la nueva normalidad? Bueno, ¿qué tal? Bien, la verdad es bien. Un montón de excepción en el mercado, no tanto del ganado gordo como en la reposición, producto puramente, por un lado, de una menor oferta, saliendo ya de la estacionalidad propia del calendario uruguayo. En el momento de ganado, se ajustan cargas antes del invierno, tanto de ganado gordo como de ganado gordo. Con un año particular, en donde en el mes de marzo, desde el 13 de marzo hasta el 20 y pico de marzo, hubo muy poca actividad. Con esa actividad generada a partir de la llegada del calendario en Uruguay. Nos llevó a que, bueno, en el mes de abril, mayo y junio, en parte de junio, se concentrara mucha oferta de ganado gordo. Tuvo el mercado planchado, hubo cierta estabilidad de precios, mucha oferta de ganado de reposición, que llevó también a un ajuste de precios entre meses, aproximadamente entre 3 y 5% de las acciones mes a mes. Obviamente que, por otro lado, con una buena noticia de que la gran mayoría de los negocios, estamos en las ventas virtuales, donde se presentó mucha oferta de ganado, se vendía. Es decir, que la gente asumía los nuevos precios. Y el productor que vendía a reposición, el investigador que vendía a terneros y terneras, encontró un muy buen ámbito para vender. Ajustando valores, pero pudiendo, en definitiva, comercializar todo esto en el mercado de reposición, sin una activa participación, marcaba la exportación en pie, que el año 2019 había sido un actor importante y que llevó a que así toda la gran oferta de terneros que tuvimos de vuelta en los meses, sobre todo de abril, mayo y parte de junio, estaba casi en su totalidad. Hoy el mercado cambió. Tenemos un mercado más demandado en categorías como los terneros, como la nota de invernada, como las categorías de ganado preñados, sobre todo, donde hay bastante demanda y no hay una oferta como la que había, de repente, hace 15 o 20 días atrás. Cambió en lo que es el ganador, donde también empieza a haber una dinámica un poco más fluida. Incluso se ve hoy el cambio de tendencia en mercado en precios. Tenemos una corrección entre 2 y 5 centavos en las categorías de novillos, vaquillona y vaca gorda, y estamos seguros de que estas lluvias que se van a realizar en los próximos días, van a jugar favorablemente en la situación fuerte de gran parte del país, sobre todo en los verdeos, y eso obviamente va a estar un factor o una variable de aumento en la demanda de los invernados. ¿Esperan ustedes que estos precios se vuelvan a adecuar y ponerse más o menos encaminados a lo que era el año pasado, a finales del año pasado? No, no creo que tengamos la dinámica ni los precios ni la referencia, ni en el bordo ni en la reposición, que tuvimos en toda la segunda mitad del 2019, porque los mercados, los cuales igualmente colocan su producción de carne en un país que es fuertemente exportador, no están ni con la salud financiera ni con la salud de la demanda que tenían en el 2019. Seguramente tendríamos que acostumbrarnos a tomar otra nueva realidad de valores, y está bien que así sea, porque en definitiva, si se generan distorsiones o subas muy importantes de precios, va a ser justamente en demérito de la salud de alguna de las patas de la carne cárnica, y seguramente ahí la industria empieza a pasar. Por ejemplo, la demanda no está ni cerca ni en los precios por vuelta, ni en la avidez que tuvo en la segunda semestre del 2019. ¿Les preocupa a los operadores la nueva dinámica que está teniendo China, por ejemplo, al controlar la inocuidad de las carnes que están entrando, y eso enlentece en definitiva a la operativa? Creo que va a ser muy de la mano, conociendo a la forma de hacer los chinos, va a ir muy de la mano de las necesidades que tenemos. Si en algún momento la operativa los complica a ellos en ingreso de carne, y sus inventarios que por ahí de rato tienen importantes, se van desabasteciendo, no sería raro que se utilicen, que lo hemos visto varias veces, y sabemos que una de las preocupaciones grandes, obviamente de un gobierno de un país que la gente pueda comer, y no se desestima mucho, y no se despare mucho loco. Entonces, y bueno, le veamos en ese sentido alguna flexibilidad. Más allá de Uruguay, además, estamos seguros, ya no es una sensación que viene en un manejo de la pandemia o de la situación del coronavirus en el mercado interno, pero no tiene ningún otro país de la región, podrán decir lo que quieran decir, en ahí, 15 casos activos, en el momento, ahí no hay ningún ejemplo de eso. Bueno Alejandro, gracias por habernos recibido por aquí, por el escritorio, esperemos que la próxima podamos ir hasta ahí, no te olvides que estoy en zona de riesgo en materia de edad, y como tú decías, Uruguay va teniendo otro panorama respecto a los cuidados, pero los veteranos tenemos que cuidarnos, y también, ustedes los más jóvenes, tienen que ser un poco de, conscientes que tenemos que cuidarnos, y además, que no entendemos todavía demasiado estas tecnologías, y a veces nos atrasamos algunos minutos en las llamadas, y en la coordinación, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, y hay que seguir cuidándose, independientemente, de que se va bien, y tener que bajar los brazos, y seguramente, si seguimos, como lo vemos en la calle, de tapabocas, como lo vemos en supermercados, lo vemos, parte de las autoridades, que vivían, haciendo las cosas, la manera que las venimos haciendo, seguramente, no estemos lejos de, no en 15 casos, sino en 0 para mí. Muchas gracias por la nota Alejandro, y bueno, un abrazo para ti, y el saludo para toda la gente del escritorio. Gracias a ustedes, y el saludo. En el final, noticias de cierre, los precios mundiales de los productos lácteos, se encuentran bajo incertidumbre, dijo Michael Harvey, analista senior de lácteos, de Rabo Research, pero un final poco favorable, para la temporada de producción de Nueva Zelanda, está proporcionando algo, de soporte de los precios, según indicó. Según Rabo Bank, los patrones de compra, de los consumidores de China, se normalizarán, en la segunda, mitad, de este año. Un tema recurrente, en el sector, de las agroindustrias, del río de la plata, mientras el presidente, argentino, Alberto Fernández, que suaviza su tono, respecto al tema Vicentín, y plantea estar abierto, a escuchar cualquier propuesta, comenzaron a mostrarse, las primeras alternativas concretas, sobre qué hacer, con la agroexportadora, intervenida, desde hace varios días. Curiosamente, ninguna de las alternativas, vino del oficialismo. Tras el plan Lavagna, que propuso apelar, a la acción de oro, para evitar la expropiación, ahora aparecieron expresiones, desde Juntos, por el Cambio, y el Partido Socialista, en la oposición, quienes plantean, la cooperativización, de la empresa, una de las principales, exportadoras, de productos agropecuarios, del vecino país. Amigas y amigos, por el momento es todo, los esperamos, en nuestras próximas emisiones, para seguir compartiendo, con ustedes, nuestra pasión, por el campo. Que pasen bien, les esperamos. ¡Gracias!